Música Tradicional cruce de caminos desde tiempo del Imperio Romano... ...y puerta de acceso hacia tierras sevillanas, cordobesas y granadinas. Son los municipios de Alameda y Mollina... ...en la comarca malagueña de Antequera. Estos parajes se convirtieron en el escondite ideal para los bandoleros... ...que surcaron sus caminos durante el siglo XIX... ...como José María Hinojosa, conocido como José María el Tempranillo. Música Alameda es una villa tranquila... ...dedicada al cultivo de olivos, cereales y viñedos... ...columna vertebral del modo de vida de sus gentes. En pleno corazón del pueblo... ...encontramos el centro temático del campo andaluz... ...un punto de partida ideal para conocer la zona. Aquí se ofrece una visión del pasado reciente del campesinado andaluz... ...y de sus labores de cultivo y recolección. El Museo del Campo Andaluz lo que pretende es un poco homenajear... ...a todas las tareas agrícolas que se han venido realizando en este pueblo... ...y que actualmente se realizan... ...podemos también ver cómo se cultivaba el trigo... ...todas las partes de las que consta lo que es el tema del cultivo del trigo. En Alameda existen los centros de interpretación... ...que son el de las termas romanas... ...y el centro temático del campo andaluz. Junto con el patio del mausoleo del Tempranillo... ...y la Iglesia de la Inmaculada Concesión... ...hacemos una visita conjunta a estos tres espacios visitables. Estos espacios de Alameda forman parte de la ruta creada por la Fundación... ...Tierras de José María el Tempranillo... ...de la que también forman parte municipios de Sevilla y Córdoba. La leyenda de José María el Tempranillo se forjó en parte... ...gracias a los escritores románticos de la época... ...como Richard Ford o Washington Irving que escribieron sobre él... ...lo que le proporcionó una fama que aún llega hasta nuestros días. En Alameda una asociación recrea la historia del bandolero. Nosotros hacemos la recreación del Tempranillo aquí en Alameda. Hemos hecho una asociación en la cual representamos al bandolero... ...y lo recreamos en todas sus calles del pueblo. Tendremos pelea bandolera, que hacemos pelea bandolera... ...luego tendremos la muerte de José María el Tempranillo... ...que se hizo en el cortijo Buenavista... ...esta la vamos a recrear, bueno la recreamos en el centro del pueblo. Entre Alameda y Mollina, este caserío nos ofrece... ...la posibilidad de degustar los platos típicos de la comarca. Un lugar de inspiración decimonónica... ...reconstruido con materiales originales del siglo XVIII... ...sobre los cimientos de un antiguo cortijo. Yo creo que hay tres cosas fundamentales que hacen que este sitio sea distinto... ...el hecho de cómo está construido, que la persona que lo hizo... ...la verdad que tuvo un gusto excepcional porque este restaurante... ...aunque parezca que tiene la época que tiene, no es en realidad... ...se hizo nuevo, de cimientos y se construyó con materiales de época antigua... ...junto con el espacio, el ambiente que se crea... ...y una comida tradicional, bien elaborada... ...en materia prima de primera... ...la gente hace que se sienta como en su casa. Fuimos metiendo antigüedades que se iban encontrando... ...entonces la idea era que como teníamos tantas antigüedades... ...pues ubicarlas... ...se pensó, Antonio pensó... ...en hacerlo en otro edificio continuo... ...para que tuviera otro siente al canto... ...entonces hizo lo que es el Salón Museo... ...es digno de ver porque las antigüedades se han traído de muchos sitios... ...donde se hubiesen perdido porque la gente no miraba entonces... ...por las cosas que tenían las casas y la verdad que merece la vida". Cambiamos de registro para lanzarnos a la aventura de descubrir... ...otros secretos escondidos bajo estas tierras. Vamos a ir a la Cueva de las Arañas... ...la entrada de la cueva la vamos a hacer... ...a través de un pequeño pozo de tres metros... ...luego vamos a encontrar variedad de formaciones... ...estalactitas, estalagmitas, columnas y coladas. Esta cueva es de clase 3... ...está pensada para pequeños descubridores a la espeleología... ...las personas que nunca han estado en una cueva... ...pues está dedicada para estas personas... ...las personas que quieren descubrir la espeleología... ...en ellas pues entran en contacto por primera vez a una cueva... ...sienten lo que es la oscuridad, el silencio... ...la temperatura de la cueva. Son numerosos los yacimientos que se encuentran en estos municipios... ...especialmente importante... ...es la huella que dejaron los romanos. Para ayuda del viajero curioso... ...esta asociación de divulgación histórica... ...ofrece un paseo por el pasado de la zona. La finalidad de la Arqueorrutas... ...es estimular el interés por espacios naturales... ...y arqueológicos de nuestro entorno... ...nosotros definimos la Arqueorrutas... ...como una vivencia, como una experiencia innovadora... ...a través de la cual podemos conocer... ...los distintos enclaves arqueológicos y naturales... ...más desconocidos de la provincia de Málaga. ¡Suscríbete al canal! El enoturismo es posible en esta bodega familiar... ...donde desde hace más de una década... ...llevan produciendo uno de los mejores vinos... ...de denominación de origen Málaga. En la bodega, aparte de lo que es la elaboración de vinos... ...también hacemos visitas enoturísticas... ...enseñamos primero lo que es el viñedo... ...tanto las variedades blancas como las tintas... ...enseñamos cómo se cultivan aquí las viñas... ...luego entramos en lo que es la zona de elaboración... ...que es una zona de elaboración pequeña... ...pero lo que enseñamos es básicamente... ...la forma de elaborar vinos Málaga... ...y vinos Sierra de Málaga... ...son nuestras dos grandes donaciones de origen. Continuamos con la atmósfera... ...cercana y familiar... ...este alojamiento en mitad de la campiña olivarera... ...ofrece un contacto directo con la naturaleza. La casa tiene... ...en la entrada llegamos al patio principal... ...que es donde... ...donde ocurre la gran mayoría de las cosas... ...allí se hacen las cenas, los desayunos, los almuerzos... ...donde empieza la vida del portijo... ...y desde allí podemos venir hasta la zona de la piscina... ...como se ve detrás mío... ...y es un espacio que... ...conecta el relax con las vistas a los campos andaluces... ...de olivos... ...que caracterizan esta zona... ...y a las habitaciones... ...que son más que habitaciones, son pequeños apartamentos... ...son pequeñas viviendas... ...donde los huéspedes pueden... ...pueden cocinar y pueden... ...hacer vida... ...vida normal... ...y de allí... ...vamos a la parte de las cuadras... ...que es donde realmente está el corazón de este sitio. Mollina y Alameda... ...tierras de bandoleros... ...engalanadas por el verde del olivar y los viñedos... ...y con un fuerte legado romano... ...naturaleza e historia... ...relax y aventura... ...se dan cita al norte de la comarca de Antequera. Fu memorable pompDI ...y vino el... ...gredyon... ...y vino el...